Saliendo del presorio, marcha una procesión, con rumbo al calvario, subiendo va un varón. La cruz sobre su espalda, llegándole está, no puede caminar, no puede dar un paso y cae por el camino. Recibe un latigazo sobre su cuerpo herido, no puede avanzar, se escucha solo un grito, ¡Levántate maldito! No, no puede ser maldito, aquel que en su dolor, exclama con un grito, perdónale Señor, perdónale sus faltas. No mire su actuación, de Dios ten compasión. Sed, sed tengo de un amigo, sed tengo de amor, sed tengo de un humano, No, es cierta comprensión, que acepte esta sangre, que derramando estoy, por su salvación. No puede dar un paso y cae por el camino, recibe un latigazo sobre su cuerpo herido, no puede avanzar, se escucha solo un grito, ¡Levántate maldito! No, no puede ser maldito, aquel que en su dolor, exclama con un grito, perdónale Señor, perdónale sus faltas. No mire su actuación, de Dios ten compasión. No. 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 Gracias.